Pero creo que usted tiene un problema, porque usted también ya, usted aceptó un problema y lo vio como normal, por la tranquilidad de su hogar. Y esa persona tal vez quedó supremamente inquieta con esa situación. Y un día X llegó y me dijo, ya pude aclarar la situación, ya pude decir que no, ya pude tomar una decisión. Y asumo las consecuencias, no importa si se acabe esto, pero entendí que mi dignidad de ser humano está por delante. ¿Y qué pasó con la otra persona? ¿Entendió? ¿Entendió? Porque la verdad libera. Cuando una persona está clara, ayuda a la otra persona que también está en el error, se libera. Y hablo de eso, eso es un tema de moral sexual, no lo especifico demasiado, no tengo necesidad, ni quiero entrar en detalles por ahora. Pero es importante entender que hay muchas cosas que es importante ir ahondando e ir redescubriendo. Este enfoque que Jackie y todo su equipo les va a dar en compañía de Santa María. Gracias por tu trabajo, por tu cariño, por tu esfuerzo. Porque yo sé que esto te lo metiste en el corazón y aunque te tocó solita una época, ya son seis. Y creemos, queremos que vayan siendo más. Ustedes han visto que el boletín nomás de la iglesia dice somos pro vida. Eso es una cosa pues que, imagínense un boletín de una iglesia católica que diga que somos pro vida. Eso es una locura. O sea, no tiene sentido, ¿sí o no? Pero toca hacerlo, Dios mío, ¿quién lo diría? Toca afirmarlo. Es tan evidente, tan evidente, pero hay que afirmarlo. Porque es tan relativa la mentalidad humana que todavía no entiende que un católico es pro vida. Es decir, defiende al ser humano en todas las fases de su vida y lo protege aún con su propia vida. Entonces, miren, ¿cómo estamos de mal? ¿Cómo estamos de desenfocado? Muy bien, yo no voy a hacer la charla de Jackie, yo solamente vine a introducirla. Pero sí, sí quería dejarles en claro que para mí es un tema muy álgido, un tema supremamente importante. Para mí, no he tenido la oportunidad de ahondarlo en muchos aspectos, pero para mí es un tema coyuntural de la convivencia humana, del ser humano, de la comprensión humana. Y los quiero evitar a que ustedes crezcan, que con los elementos y herramientas que les van a dar, ustedes ahonden. Por eso les digo, pregunten, hablen, interactúen, si no entienden, digan, no entiendo, explíquenme más, si quiero más. Porque es bueno, es lindo, esto es de las cosas más bonitas que hay. Para poder comprender, conocer, redescubrir al ser humano, para poder valorarlo más, querernos más y enfocarnos muchísimo mejor. Bueno, esto implica también que les dé la bendición, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Bueno, señores, estamos en tus manos benditas, sabemos que tu Espíritu Santo guía, guía todos estos momentos de profundización, sobre todo para valorar el misterio, el misterio de la vida, el misterio de la persona humana, el misterio de la creación y de las criaturas, de la interacción humana, de la proyección en el tiempo. Sabemos que nos has hecho responsables de una época, de una era, y que tú no quieres que nosotros estemos en esta era dormidos o tal vez insensibles, sino hacernos absolutamente corresponsables, Señor, de ella. Generaciones y generaciones esperan que nosotros tengamos una respuesta, que nosotros propongamos una forma de vida. No permitas que pasemos por la vida como quien no vivió, como quien no protagonizó. Señor, verdaderamente una experiencia, Señor, de conciencia. Señor, sácanos de todo adormecimiento o de toda insensibilidad y danos la gracia de ser cristianos activos, capaces, Señor, de defender con nuestra entrega, con nuestro amor, con nuestra luz, con la verdad que está en tu palabra, todas las instancias humanas en las que se puede vulnerar a la persona. Que tu presencia amorosa, que se comprometió con la humanidad de tal manera que se encarnó, pasó las pruebas humanas y dio la vida para llevarnos a una nueva dimensión, Señor. Que esa presencia amorosa actúe en nosotros y que bajo la acción del Espíritu Santo, nosotros también podamos ser apóstoles comprometidos con la gracia de la vida. Que tu bendición amorosa descienda hoy sobre Jackie, todo el equipo, y descienda sobre cada uno de los que oímos estas charlas para que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe tu verdad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tu bendición nos acompaña en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias por cedernos el día del retiro para nosotros. Este es un retiro también, pero pues era el día del retiro comunitario de la parroquia, y el Padre, en su generosidad, en su amor, pues nos ha cedido este día para nosotros. Antes de empezar, quiero unos detalles técnicos. Los baños están atrás, no se puede comer en el templo. Van a haber cuatro bloques dentro del seminario, que son dos, un break, una mitad de parada. Pueden salir a tomar jugo, agua, tenemos snack ahí afuera y comida. Siempre afuera, no en el templo. Las personas que no hayan tomado su paquete y que no se hayan inscrito, o se hayan inscrito, por favor, pasen por la mesa de inscripción, coloquen el nombre, y les van a dar un paquete de información que es importante para que reafirmen la información que vamos a dar hoy acá. ¿Quieres? Ok, hay personas que no tienen un paquete, me está diciendo mi compañera, pues de acá, que va a pasar por las que no tienen el paquete completo. Otra cosita, pues quiero darle las gracias a mi parroquia, a los hermanos de mi parroquia que le dijeron sí este día y vinieron hoy, a pesar de muchas cosas que tenían, pues se dieron la oportunidad de aprender un poquito más, como dijo el padre Fernando, de este tema tan importante para un cristiano católico. Y para los que son de otra parroquia, quiero que se levanten los que son de otra parroquia y que los de esta parroquia les demos una bienvenida con un aplauso. Gracias, gracias por venir. Bienvenidos a San Bonifacio, esta es su casa. Nosotros somos un grupo de la arquidiócesis, también pues, mi nombre es María Alejandra, empecé a hablar sin decirles. Mi nombre es María Alejandra, para los que no me conocen, los que no me conocen de aquí ya saben quién soy, coordino la parte del ministerio aquí en la parroquia. Llevo ya cuatro años trabajando como voluntaria consejera en uno de nuestros centros de ayuda a la mujer en embarazo, específicamente en el de sur de Bragua. El equipo que trajimos está María Villarreal, que también es parte de mi equipo acá, y mis otras muchachas que somos seis, bendito sea Dios, ahora somos seis. Jacqueline es parte del ministerio de nosotros, también es parte de la parte administrativa y la parte educacional. Nosotros dos somos charlistas, parte del equipo de charlistas dentro de la arquidiócesis. Hay un grupo que son voluntarios, otros que son pagados, pero lo hacemos de corazón los que son pagados como que nos fueran pagados. Ok, entonces, Jackie, ¿comenzamos? Ok, mucha gente desconoce que existe el ministerio de respeto a la vida, de la arquidiócesis de Miami. Quiero hacer un punto aquí bien claro, porque hay muchas personas que conocen muchas instituciones, organizaciones, que pueden ser seculares, organizaciones de feministas, inclusive de ateístas, organizaciones cristianas, que son organizaciones pro vida. Pero, ¿cuál es la diferencia de nosotros? Nosotros seguimos fielmente lo que nos manda nuestra iglesia católica. Ok, nosotros somos una oficina, se podría decir así, del ministerio de la arquidiócesis de Miami. Un punto bien importante en esto. La arquidiócesis de Miami es la única arquidiócesis en la Florida que tiene a su cargo cinco centros de ayuda a la mujer en embarazo en crisis. Es la única. Es algo bien importante porque tenemos que aprovechar ese amor que nos da la arquidiócesis y esa sabiduría que nos da la arquidiócesis, esa oportunidad de servir a nuestros hermanos. Entonces, ¿qué es el ministerio de respeto a la vida de la arquidiócesis de Miami? Siguiendo fielmente el magisterio de la iglesia católica, el ministerio existe para respetar la santidad y la dignidad de toda vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión es implementar el plan pastoral en las actividades pro vida de los obispos católicos de los Estados Unidos. Bien, ¿en qué lo implementamos? ¿En qué áreas importantes los implementamos? Los implementamos en política pública, información y educación y cuidado pastoral. Ahí viene bien el slide, ¿verdad? A veces me muevo, a veces no. Ok. En la política pública se puede decir que obtenemos protección legal del derecho fundamental a la vida, donde las leyes se puede decir que amenacen o minimicen nuestros valores judeocristianos. En la parte educacional llevamos información importante, información crítica sobre los temas importantes de la vida que están ahorita dentro de la sociedad, que están dentro de esta cultura de la muerte, se podría decir. Temas como el aborto, la eutanasia, el infanticidio, la fertilización in vitro, la clonación. Todos esos temas los llevamos en seminarios a través de la arquidiócesis a los dos condados, al condado de Miami-Dade y al condado de Broward. Inclusive los llevamos también en charlas de castidad a escuela con los niños de octavo grado. También podemos dar pequeñas charlas a nivel de grupos pequeños de sus ministerios, que ya las hemos dado aquí en varios ministerios que han solicitado, de una o dos horas en determinados temas. Eso es lo que es la parte de información y educación. Y en el cuidado pastoral, que es la parte donde nos vamos a profundizar un poquito más acá. Nosotros atendemos las necesidades de mujeres que están pasando crisis por embarazos inesperados. Tenemos en nuestro cuidado pastoral, a nuestro orden, cinco centros de ayuda a la mujer en embarazos en crisis. Tenemos dos en el condado de Miami-Dade y tres aquí en el condado de Broward. En el condado de Broward tenemos el del norte, tenemos el central, el del sur, donde esta servidora es voluntaria. Y en el Miami-Dade tenemos dos centros, que son el del norte y el de Miami-Dade, sur de Miami-Dade. Estos son los centros, los pueden ver aquí. Aquí tenemos los de arriba son los tres de Broward y los dos de abajo son los del sur. Allí es donde nosotros hacemos todos los servicios para estas mujeres, papás y personas que han sido afectadas negativamente por las consecuencias de un aborto. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Vamos a empezar con lo que no hacemos. Nosotros no damos referidos para aborto, nosotros no damos referidos para anticoncepción. Pero sí estamos comprometidos a ayudar a esas mamás a que aprendan el desarrollo fetal, científicamente llamado fetal, el desarrollo del bebé. Y también les mostramos las consecuencias físicas, psicológicas de los procedimientos de un aborto. Y los procedimientos del aborto también se los mostramos ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros aquí? Nosotros los acompañamos, los aconsejamos. Somos voluntarios consejeros, solamente la directora es una persona que pues lleva un salario. Todos los que trabajamos ahí somos voluntarios consejeros entrenados en arquidiócesis. En nuestro centro tenemos muchos programas. Uno de ellos, un programa que es importantísimo, que se llama Aprenda Mientras Gana. Es un programa que le ofrecen a las mamás que están embarazadas o las que ya han tenido sus bebés, para que aprendiendo, dándose dignidad a ellas como mujer, puedan obtener un tipo de dinero que es, se puede decir que es falso, y ellas compran con las donaciones de ustedes, que nos dan las parroquias, sus cositas que realmente en cualquier tienda les sale mucho más cara. Tenemos otros programas, ¿verdad?, que ofrecemos allí, como el programa del hombre, que es el Proyecto José, que es un programa donde hombres inspiran a otros hombres, porque los hombres también son afectados cuando la mujer queda embarazada, los hombres también son afectados cuando la mujer aborta, el hombre también aborta cuando la mujer aborta. Así que, pues, nosotros también nos abocamos a ayudar a ese papá. El Proyecto José es muy importante porque también los papás allí ganan su dinerito para poder comprar cosas para su bebé. Tenemos un programa que es importantísimo, todos son importantes, pero este es un programa de amor y misericordia que se llama Proyecto Raquel. El Proyecto Raquel es un proyecto de acompañamiento y sanación para mujeres que han pasado por un trauma de un aborto, mujeres y hombres, y el aborto afecta a toda la familia. Acá en este proyecto tratamos mujeres y hombres que han sido afectados directamente por un aborto. Es un proyecto confidencial y gratis, también lo ofrecemos en nuestro centro. Todos los servicios que nosotros ofrecemos no tienen costo alguno y es totalmente confidencial. Tenemos una ventana a la vida en nuestro centro, que es el ultrasonido. Esa es la ventana a la vida. Allí le mostramos a las muchachas que lo que está creciendo en su vientre es un bebé. La asistencia material, ya se las expliqué, que es lo del aprenda mientras gana. Este es el centro del sur de Bragua, para el que no nos conoce. Nuestra parroquia San Bonifacio suministra, ayuda, es una línea vital para este centro. Este es el centro, yo los invito a que pasen por allí, a que conozcan nuestro centro, a que vean la belleza de la misericordia en carne viva, como dice nuestro Santo Padre. La pura misericordia vivimos allí. Todos somos voluntarios, allí nadie es menos ni más. Recibimos personas de toda religión, recibimos personas que no tengan estatus legal, recibimos personas que necesiten ayuda. Como decía la Madre Teresa, cualquier persona que necesite ayuda es bienvenida en uno de nuestros centros del Arquideosis. Los invito una vez más para que pasen por allí y se den un tour. Lo que estaba hablando ahora mismo. ¿Quiénes son los que, pues el apoyo, nosotros necesitamos dinero, ¿verdad? Todas las instituciones necesitan dinero. Primero, ¿quiénes son los que nos apoyan a nosotros? ¿Cómo obtenemos toda esta parte de material y de dinero viene de ustedes? O sea, la línea vital de nosotros, de mantenerlo, viene de las parroquias. Estamos unificados, la Arquideosis distribuye los centros de acuerdo a las parroquias que estén cerca. La parroquia de San Bonifacio, como les dije, es una línea vital para el centro donde asisto. Por eso cuando hago las campañas que se hacen acá, la campaña de Iberón, la campaña de, ahora que viene en mayo, la campaña de Baby Chagua. Todo lo que ustedes donen va para ese centro. Eso es lo que nos suministra a nosotros. Por la gracia de Dios, por la providencia de Dios, creemos en eso y nunca nos ha faltado nada. Amén. Nunca nos ha faltado nada. Siempre tenemos dinero, las niñas siempre tienen cómo comprar las cosas y dan testimonio de cómo las ayudamos. Así que les doy las gracias de verdad, cuando colaboran, cuando participan en estos seminarios, en esta recolección de botellas o recolección de cositas nuevas para los bebés, porque estas niñas de verdad lo necesitan. Necesitan ese apoyo de decirle gracias por decirle sí a la vida. ¿Qué es lo que necesitas para ayudarte a que tu hijo crezca sano, feliz? ¿Qué necesitas para que le digas sí y estés aquí con nosotros? Eso se lo damos nosotros. Y se lo damos con mucho amor, créanme. En la parte educacional, pues llevamos talleres como estos a las parroquias gratis, las parroquias donde nos las soliciten. Bendito Dios que tenemos el pastor que tenemos. Que nos solicitó este seminario, ¿verdad? Y nos hizo venir acá de la arquidiócesis. Y todo esto viene de la arquidiócesis, todo tenemos una guía de la arquidiócesis. Las actividades que se hacen aquí en San Bonifacio, que hace cada representante de parroquia, en el caso mío, vienen con una línea de la arquidiócesis. No es como de repente otras organizaciones que pues son buenas, son providas, nos sirven a nosotros o también colaboramos con ellas, pero no tienen esa línea directa de guía de una arquidiócesis como la de nosotros. Y en la parte de voluntariado, esa es otra parte que nos apoyan a nosotros. ¿Cómo? De aquí de estos talleres salen voluntarios, salen personas como yo. No, yo no soy ni más ni menos de nadie. Y pues el Señor me ha dotado, porque no tenía estos dones, y Él me los votó para que yo sirviera allí en ese centro. ¿Por qué? Ustedes no, ustedes también pueden. Así que le están abiertas las puertas. Necesitamos voluntarios. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro, un día, tres días a la semana. En sus paquetes está específicamente una hoja, que después se los podemos explicar mejor, si quieren ser voluntarios en uno de nuestros centros. Es divino ayudar. Eso es lo mejor que hay. No hay satisfacción en el mundo de ver una sonrisa de una muchacha. Que te dice gracias. Solamente, una vez les cuento algo, una muchacha lo que me pidió fue que le diera un abrazo. Entonces a veces necesitamos gente que nos den abrazos allá abajo, que sonrían y que le digan la vida es bella. Tú te mereces un niño, tú te mereces ser feliz, tú te mereces vivir en familia. Esas son las personas, ustedes, los que necesitamos allá abajo. ¿Qué nos dice nuestro Señor? Nosotros estamos en este mundo, pero ¿qué? No somos de este mundo, ¿verdad? Nosotros por fe vamos a creer, y tenemos que creer, que la vida humana comienza ¿dónde? En la concepción. En la concepción. Eso es por fe, lo tenemos que creer, el Señor nos pensó desde hace mucho tiempo, y aquí nos tiene, en una misión, en lo que Él quiere para llevarnos a otro mundo que no es este, y que no pertenecemos a este. Pero mientras que estemos aquí, no tenemos que pensar con la mentalidad de este mundo. Solo que vamos a tratar de aclarar aquí, como dice el Padre Fernando, decir la verdad. La verdad a veces es dura al principio, pero la mentira duele más. ¿Ok? Así que con fe vamos a creer en lo que vamos a ver, con fe vamos a ser unos cristianos católicos católicos de camino, con Jesús, a hacer esta labor como la tenemos que hacer. Hoy vamos a poner la verdad. No siempre vamos a entender lo que se nos explica, porque pues el yo de nosotros siempre se nos va a salir, el yo de nosotros siempre va a decir ¿por qué? Siempre vamos a hacer esa pregunta. No siempre vamos a entender, pero siempre tenemos que obedecer. Una vez que obedezcamos, vamos a entender. El Señor me hizo a mí obedecer. Y aquí estoy. Yo soy un testimonio grande. Un día se los voy a contar. El Señor me cambió mi vida completa por obediencia. Y Él me dio la gracia de ser obediente, porque yo se lo pedí. Todo lo que tú le pides al Señor, Él te lo da. Pídeselo con fe y Él te lo da. Si Él me transformó a mí, Él te puede transformar a ti. Sean obedientes. Santa Faustina dijo que el Señor de la mentira podía imitar a nuestro Señor en muchas cosas, menos en una, en la obediencia. Obedience lo primero, a nuestro Santo Padre, a nuestra Santa Iglesia, a nuestros pastores, así no nos guste. Obediencia en todo. Lo que estaba hablando nuestro pastor, el Padre Fernando. Hay tres cartas encíclicas que han escrito papas en nuestros tiempos. Una de las cartas encíclicas fue el Evangelio de la Vida, otra fue el Human Vite, y otra fue Donum Vite. El Human Vite lo escribió Pablo VI. En los 60, por ahí 65, no son muy buenas las fechas, pero creo que fue en el 65. Pablo VI escribió Human Vite, que significa vida humana. Human Vite es en latín. Esa carta encíclica, básicamente era por todo aquello de la revolución sexual y la anticoncepción, y Él le dijo, por nuestra parte moral de la Iglesia, no a la anticoncepción, y todavía es no a la anticoncepción. Esa es la carta de Él. La segunda carta fue del Papa Benedicto. Bueno, él era parte de la congregación que escribió la carta, él era el presidente de esa congregación de la doctrina de la fe, que se llama Donum Vite, que en latín, pero traducida al español, significa el don de la vida. Allí el Papa Benedicto pues explica, y todos los teólogos y obispos que escribieron ese documento, explican no a la infertilización in vitro. Y la última, que fue el Evangelio en Vite, que es el de el Santo Padre Juan Pablo II, que es el Evangelio de la vida, el Santo Padre en su inmensa sabiduría, pues reúne todos los temas, y habla de la vida desde la concepción, respetar la vida desde la concepción, hasta la muerte natural. ¿Ok? ¿Qué nos dice él en este muy importante punto, que es el número 11? Nuestra atención se debe concentrar en particular, en un género de atentados relativos a la vida, ¿qué? Naciente y terminal. Fíjense como él lo dice, género de atentados relativos a la vida, naciente y terminal, temas primordiales. Los temas que son de temas morales, tienen a veces su peso y su nivel. Él lo está dando aquí. ¿Por qué? Porque suscitan problemas de gravedad singular, por el hecho de que tienden a perder su carácter, en la conciencia colectiva, el carácter de delito, y asumir el de derecho. Lo que dice el Padre Fernando, todo es relativo. Ya el aborto, ya la eutanasia, ya si mi mamá sufre, yo la veo sufriendo porque tiene un dolor, pues tengo que salir de ella. Eso es todo relativo. ¿Qué es lo que hace? Cambian en la conciencia colectiva ese carácter que son de delito y lo cambian a un derecho. Y lo más grave de esto, lo dice él al final, estos delitos pasan, ocurren por y en la familia. Lamentablemente. Cuando la familia debería ser, ¿qué? El santuario de la vida. Todo esto ocurre a mi hermana, a mi prima, a mi amiga, en la familia, a mi abuela, y yo no sé qué hacer. Los invito a que lean las encíclicas. Todas las encíclicas de los Santos Padres son inspiradas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que escriben las cartas encíclicas de los Santos Padres. Estas específicas son las que yo les nombré sobre la vida, pero pues hay muchas otras. Siguiendo con lo que es los temas primordiales, pues aquí hicimos como una división porque la parte de arriba muestra lo que es el aborto, la eutanasia, los métodos reproductivos, como es la donación de óvulos, la fertilización vitro, los vientres de alquiler, la investigación de células embrionarias. Nuestra Santa Madre Iglesia define esos atentados que son siempre intrínsecamente malos. Y los dos de abajo, que es la guerra y la pena de muerte, la Iglesia reconoce siempre la autoridad del gobierno. Esto que está aquí, este librito, es bien importante que lo tengan en esta mano. Y la otra la vida. Ok, un católico tiene que tener esto, saberlo manejar. Yo no lo sabía manejar, pero aprendí. Ábrelo, véanlo. Si no sé, busco, le pregunto al Padre Fernando, lo fastidio un ratico. Pero esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos mastica un poquito la palabra de Dios. Y nos habla de muchos temas morales, aparte de lo que es la doctrina de la Eucaristía y otras cosas muy importantes. Pero lo que es la parte moral está muy bien explicada acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros, nuestra Santa Madre Iglesia, nos permite? Si no sabemos, aquí lo podemos buscar. Esta es la única parte que vamos a hablar un poquito de lo que es la pena de muerte dentro del seminario. Si queremos edificar una cultura de la vida, no podemos recurrir a la violencia. Es difícil. Hay muchos todavía cristianos católicos que no entienden esta parte de lo que es respetar la vida en todas sus etapas y en between. Nosotros no podemos cambiar una violencia con más violencia. Por eso, nuestra Santa Madre Iglesia es muy clara en su postura a no favor de la pena de muerte. En estos numerales que están acá, 2265, 2267 y en between, hablan mucho de eso, inclusive también de la defensa. Porque hay una parte de la defensa que es importante que la lean también dentro de eso. Dice allí que solamente con medios incruentos, que son los medios incruentos, son medios benignos, los medios suaves, los medios que ellos necesiten, que el gobierno necesite, que sean adecuados para restringir, para tomar ese prisionero o esa persona que le está haciendo daño a una sociedad y con eso basta, pues esos son los medios que debe utilizar un gobierno para proteger a su población, no la pena de muerte. Algunos importantes sobre lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Véanlo ahí, es una cosa bastante fea lo que está ahí al principio. Nuestro país está con países como China, entre los países que más ejecutaron prisioneros en el 2014. Un país comunista, un país donde los derechos de nadie envalen nada. Y estamos ahí, entre los cinco que más ejecutamos prisioneros. La Pfizer, que es una compañía de drogas, si no la más importante, entre las más importantes, no permite que sus drogas se utilicen para la ejecución de un prisionero y que ha llevado a esto, al estado de Utah, a utilizar los pelotones de muerte porque no tienen donde conseguir el medicamento para asesinar a un prisionero. La iglesia no mucha gente me dice, no, pero es que ese hombre mató a alguien. Sí, él mató, pero tiene una dignidad como persona. Nosotros nos han enseñado a perdonar y que la dignidad de una persona vale. Él no la respetó, pero nosotros sí. Entonces, vamos a respetar la dignidad también de ese prisionero, no matarlo. La dignidad es una cosa y el valor es otra. Quiero darles ese puntico aquí. Mucha gente dice el valor de la vida humana. La vida no tiene valor. El valor lo tiene esa silla, esta camisa, una computer, este micrófono. La dignidad es algo intrínseco que te da nuestro Padre del Cielo y que no te lo puede quitar nadie y por eso no podemos pasar por encima de ello. Ok, ¿qué creen ustedes que es esto? ¿Justicia o venganza? No puede ser justicia, ¿verdad? Datos importantes sobre la pena de muerte dentro del Estado de la Florida que es el Estado donde nosotros vivimos, ¿verdad? El Estado de la Florida ha perdonado el mayor número de reos en el corredor de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que hay mucha gente inocente que ha muerto y los han perdonado ahí en el corredor de la muerte. Lo siguiente, aquí en la Florida no se necesita un jurado unánime para llevar a alguien a la pena de muerte como en muchos otros estados, pero, vamos a hacer este pero porque es una victoria pequeña dentro de la batalla. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos organiza cada año un viaje a Tallahassee que se llama Días Católicos en Tallahassee. En esos viajes personas como yo que he ido cabildiamos con los legisladores sobre leyes, sobre leyes que nos atañen a nosotros en nuestro aspecto moral y judio-cristiano, que es lo que nos interesa a nosotros. La educación, parte de la educación de los niños gratis para gente que no puede en la parte de ustedes, parte de católicos cristianos que no pueden poner a sus niños en un colegio católico. Todos esos biles, diferentes biles nosotros discutimos allí. Pues, el año pasado se llevó un bill para que ese sistema judicial se transformara, todavía se sigue llevando para que el sistema judicial de la Florida se transforme. Pasó la Cámara del Senado, pasó la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado, pero estamos esperando, vamos a rezar por eso, que nuestro gobernador Fritz Scott la firme, para que no sea eso como está allí. El Estado paga 150 a la persona que administra la inyección. Una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la causa de muerte en el certificado de función de un prisionero? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién dijo homicidio? Sí, correcto. Es un delito que consiste en una acción o omisión mediante el cual se priva de la vida, se priva de la vida a otro ser humano. Qué ironía, ¿verdad? Otra ironía, le esterilizamos el brazo al prisionero. ¿Para qué? Estos son datos importantes que quiero que pues vayan aprendiendo y mucha gente nos desconoce esto y tenemos, vivimos en una sociedad donde no nos podemos meter en la cabeza, en el hueco. Tenemos que tener información por si pues alguien, un hermano de nosotros la necesita algún día. ¿Qué nos habla nuestra santa iglesia católica de lo que es la justicia social? Tanto habla lo que es la iglesia de la justicia social para acá, la justicia social para allá. Nosotros, lo que por vida, ¿verdad? Que deberíamos ser todos, como dijo el padre Fernando, no llamarnos por vida, todos, defendemos la vida desde el principio hasta el final y en between, lo que se llama en el medio, ¿verdad? Todo. Pero hay algo muy importante que es lo que nos dijo nuestro santo padre en Evangelium Vitae, ¿cuál es la base de esa casa que forma la justicia social? El aborto y la eutanasia. Vamos a ponerlo eso como base. Y eso, ¿qué es lo que está pasando aquí hoy en día con el aborto y la eutanasia? ¿Es normal? ¿Es un derecho? ¿Matar? ¿Es lo que está a la orden del día? Si tú lo hiciste yo lo hago, ¿por qué no? Si una casa que comprende la justicia social no tiene una buena base, las demás, las paredes, los techos, las columnas, pues van a temblar, no van a estar bien. No vamos a poder hacer esa justicia social si no defendemos la vida naciente y la vida terminal. ok, por ahora esta es mi parte. Vamos a tener cuatro partes, ya le dije, ahora viene la otra charlista, mi hermana Jackie, con su parte y después vamos a un break y volvemos con las otras dos siguientes partes del seminario. buenos días, hermanos. me da mucha alegría verlos aquí esta mañana, cada vez el Señor invita más y más corazones para que compartan, para mostrarles, para compartir la buena nueva. Eso es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo la buena nueva. La alegría, la noticia más bella, más grande que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, Él vino para enseñarnos lo que es el amor, lo que es el verdadero amor, cómo vivir, ¿verdad? Entonces, por eso es que estamos aquí, no quiero que nadie se sienta, no queremos que nadie se sienta juzgado, señalado, culpable, avergonzado, no es para eso que estamos aquí, es para compartir la verdad, la verdad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dijo el Señor en sus palabras? Nuestro Señor Jesucristo nos advirtió de algo aquí, en Mateo en el capítulo 7 en la parábola del hombre que construyó su casa sobre la arena, ¿qué pasó? El hombre necio le llamó, ¿qué pasó con esa casa? Se destruyó, se derrumbó, ¿cuándo? Cuando vinieron las tormentas, cuando vinieron los momentos difíciles de la vida, cuando vinieron las tribulaciones, ahí se derrumbó esa vida que ese hombre había construido, pero dice el Señor todo el que construye su casa sobre la roca no será afectado por las tormentas, las tribulaciones, las penas, no quiere decir que no van a venir, él no advirtió que no iban a venir sino que advirtió que tu vida va a estar sólida y él nos dijo que todo escucha mis palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca y donde nosotros encontramos la palabra del Señor, donde encontramos la palabra de Dios, esa enseñanza que se nos va revelando, que se nos va explicando en nuestra Santa Madre Iglesia Católica y la Iglesia tiene un catecismo como les mostró María Alejandra, entonces si les invitamos siempre a recurrir a ese recurso, al catecismo de la Iglesia, que enseña nuestra Santa Madre Iglesia, lo primero que podemos hacer es tener el libro, que está disponible para todos, el catecismo y venir a estos lugares, a estos seminarios donde se nos explica quizás un poquito con más detalle esa enseñanza, pero para eso está la Iglesia, para mostrarnos el camino, para ayudarnos a construir nuestra casa sobre la roca que es la palabra de Dios y la Iglesia siempre así ha tenido un mensaje, los derechos de Dios y los derechos del hombre, o sea, qué hace, para qué estamos aquí, quiénes somos nosotros y qué nos hace feliz, eso es lo que le preocupa a la Iglesia, que el hombre viva de acuerdo a su dignidad de hijo e hija de Dios y a través de los tiempos suceden y surgen crisis, emergencias, asuntos, temas que amenazan la dignidad de los hijos de Dios y a mediados de, bueno, a principios del siglo XX surgió una amenaza muy grande como nunca antes había existido que fueron la creación de los anticonceptivos hormonales y ustedes van a ver en el desarrollo de este seminario por qué eso ha sido tan grave, porque ese es uno de los peligros más grandes que acechan al hombre moderno hoy en día y la Iglesia como es la madre y maestra nos guía y nos guió a través de nuestro santo padre Pablo VI y escribió una encíclica que se llama Humane Vite sobre la vida humana y en esa encíclica él nos explica ¿verdad? por qué los anticonceptivos fue todo un debate que hubo por mucho tiempo entre los teólogos los ministros de la Iglesia los científicos el mundo todo era un debate y todo el mundo estaba esperando que la Iglesia se pronunciara porque ahora sí íbamos a acoger a la Iglesia entre la espada y la pared como muchas veces trataron de hacerlo con Jesús ahora sí la Iglesia va a tener que decir pero si esto es bueno para el matrimonio y Pablo VI escribe esta encíclica después de mucha deliberación esta carta encíclica esta carta a todos sus hijos y al mundo entero advirtiendo sobre los peligros de la anticoncepción y que la enseñanza de la Iglesia no cambiaba y vamos a ver por qué y en esta carta él dice que el problema de la natalidad como cualquier otro referente a la vida humana hay que considerarlo por encima de las perspectivas parciales debe verse a la luz de una visión integral del hombre y su vocación no sólo natural y terrena sino también sobrenatural y eterna esa visión esa visión no la pudo explicar en esa encíclica sí explicó los daños y todo lo que pudiera pasar con los anticonceptivos pero no pudo explicar o sea no llegó a desarrollar esa visión en su totalidad porque en ese momento no le competí no era el momento para hacerlo no había ese lenguaje teológico para explicar lo que la Iglesia siempre ha defendido que es la dignidad de la mujer pero en este contexto moderno hasta que llegó Juan Pablo II Juan Pablo II fue inspirado a desarrollar este lenguaje una nueva reorganización de la teología de la enseñanza de la Iglesia usando este lenguaje que él llamó la teología del cuerpo teología es el estudio de Dios y en el título que Juan Pablo II le dio a esta enseñanza nos está diciendo que el cuerpo el hombre y la mujer en su totalidad cuerpo y alma biología espíritu espíritu es un puede mostrarnos a Dios es un estudio de Dios ¿verdad? él dice que esta teología del cuerpo es un comentario extensivo sobre la doctrina contenida en Human Evite entonces si leemos Human Evite y tenemos vamos a continuar ese estudio con las enseñanzas de Juan Pablo II que no son de él es la enseñanza de la Iglesia la revelación de la Iglesia pero explicada en un lenguaje para el mundo moderno y para las amenazas del mundo moderno contra la dignidad de los hijos de Dios la teología del cuerpo provee las respuestas conclusivas a las interrogantes más importantes del ser humano ¿qué significa ser humano? la primera pregunta ¿qué significa ser humano? y la segunda ¿de qué manera debo vivir para ser feliz? esas dos respuestas las tiene nuestra Iglesia sin embargo vamos a ver que nosotros como ovejitas guiadas por un sin pastor estamos siendo llevados por la respuesta que estamos siguiendo es la del mundo no es la de Dios pero hoy si ya no lo sabemos vamos a escuchar la respuesta de Dios a esas dos preguntas tan importantes que nosotros nos hacemos en nuestro corazón dice Juan Pablo II la Iglesia que Dios creó al ser humano de tal manera al hombre y a la mujer que su cuerpo sería evidente que han sido creados para amar que han sido creados llamados a entregarse el uno al otro como un regalo mutuo ahí tenemos propósito para que fuimos creados nuestros cuerpos nos lo dicen porque solo el ser humano dice Juan Pablo II revela revela la gran revela a Dios de una manera única las sagradas escrituras nos dicen que toda la creación revela al Señor como un gran artista que nos regala sus obras maestras y sabemos quien es el artista por su estilo verdad pues toda la creación nos revela al Señor dice la palabra de Dios y Juan Pablo II dice que nada revela más a Dios que tú y yo que la manera en que fuimos creados no solamente como pensamos o sentimos sino como somos como es que somos somos hombre y mujer nos dice Génesis fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y la palabra de Dios va más allá nos explica que es lo que significa ser imagen y semejanza de Dios hombre y mujer los creó Dios creó dos sexualidades no cinco no seis no tres no diez lo podía haber hecho para Dios nada es imposible pero Dios se conformó y quiso crear a un hombre con su sexualidad masculina y a una mujer con su sexualidad femenina y eso es lo que Juan Pablo II llama la complementariedad de los sexos los sexos fueron creados para complementarse para unirse como piezas de un rompecabezas no para crear divisiones distanciamientos que muchas veces esa es la causa de nuestros distanciamientos las diferencias entre el hombre y la mujer de su psicología de sus emociones sin embargo la próxima vez que tengamos un argumento una discusión tonta con nuestros seres queridos pensemos que es un regalo un don que el hombre sea hombre y el hombre que piense que la mujer es un regalo es un don que sea como es y lo que tenemos que hacer es buscar esa manera de unir las diferencias para ser un todo dice Juan Pablo II que el hombre es la imagen y semejanza de Dios no solo por su propia humanidad sino también por esa comunión de personas que el hombre y la mujer forman desde el principio desde el principio el hombre y la mujer forman esa comunión esa complementaridad que los llama ¿a qué? a unirse y el catecismo en el numeral 2333 nos dice que corresponde a cada uno de nosotros hombre y mujer reconocer y aceptar nuestra identidad sexual la diferencia y la complementariedad físicas morales y espirituales están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar ahí tenemos una respuesta de por qué Dios nos ha creado hombre y mujer como dice el catecismo que nos explica esta revelación ¿no? esta complementariedad tanto física como moral como espiritual está orientada tiene su propósito de ser a los bienes del matrimonio y del desarrollo de la vida familiar o sea desde el principio Dios pensó en crear una familia en que nosotros viviéramos en familia ese es el orden natural del hombre y de la mujer ser familia ¿por qué? lo dice la palabra de Dios en Génesis el hombre deja a su padre y a su madre se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser ¿han escuchado esa frase? antes una frase muy importante en la teología del cuerpo muy importante en la enseñanza de nuestra iglesia el hombre y la mujer están llamados a fundirse en un solo ser a ser un solo ser la palabra fundirse significa mucho más que unirse ¿cierto? ¿qué se funde? ¿qué se puede fundir de manera que ya no son dos sino uno? el metal el oro ¿verdad? así es como Dios nos ha llamado a ser hombre y mujer y nos ha dado todo lo que nos creó exactamente como necesitamos crearnos para fundirnos y unirnos en un solo ser y ese es un mandato del Señor por eso cuando el Señor cuando una persona tiene la vocación al matrimonio y une su vida en matrimonio con otra persona con un hombre o una mujer ¿verdad? del sexo opuesto porque así nos creó Dios para que el hombre y la mujer se unieran en un solo ser eso es un mandato de Dios estamos respondiendo a un llamado de Dios a un mandato de Dios y estamos creando una alianza con Dios y es una alianza que no puede romperse porque Dios nos ha llamado a fundirnos en un solo ser de ahí que el matrimonio es indisoluble el matrimonio sacramental con la bendición de Dios es indisoluble no importa lo que haya pasado en el matrimonio ¿verdad? no importa cuántas veces hayamos metido la pata no importa cuántas veces nos hayamos equivocado y herido a nuestro esposo o esposa no importa cuántas veces nos han herido nosotros hablando en términos normales ¿cierto? porque donde hay una violencia extrema donde la vida de uno o del otro de los hijos peligra hay que tomar medidas sanas ¿cierto? el hombre dice Juan Pablo II entra en esta comunión precisamente porque está creada imagen y semejanza de Dios tú y yo somos imagen y semejanza de Dios porque entramos en una comunión o sea la habilidad que tengo yo de unirme en un solo ser con un hombre y la habilidad que tienes tú de unirte en un solo ser con una mujer solamente la tienes porque Dios te creó así o sea es voluntad de Dios así que cuando nosotros preguntamos y queremos hacer la voluntad de Dios lo primero que tenemos que aceptar es quiénes somos soy hombre soy mujer Dios me hizo mujer yo acepto su voluntad y me hizo mujer para desarrollar un proyecto de vida que está desde toda la eternidad en su corazón y es formar familia dentro de ese llamado hay otro llamado que es el llamado a la vocación religiosa la consagración religiosa dentro del llamado de vocación de familia hay un llamado más profundo que algunos de nosotros vamos a recibir o hemos recibido pero es parte de ese llamado original de ser familia eso es otra charla la vocación pero es parte de esta enseñanza de teología del cuerpo esa comunión donde más nosotros como católicos experimentamos una comunión en la en la sagrada eucaristía nosotros comulgamos con jesucristo nos unimos de tal manera y esa misma unión es la que el señor quiere en nuestros matrimonios y por eso es un sacramento porque esa unión es la que nos da nos conlleva esa gracia de Dios la que nos une a Dios el matrimonio es uno de siete sacramentos una de siete maneras vías de nosotros unirnos recuperar esa gracia de Dios que hemos perdido por el pecado original por eso la iglesia nuestra santa madre iglesia nos da los sacramentos a través de los sacramentos nosotros podemos vivir unidos con Dios porque esa unión que estuvo ahí desde el principio se perdió vamos a ver qué pasó dice Juan Pablo segundo que ese sacramento el matrimonio es el sacramento primordial fue el primero que existió nacido de nuevo en un cierto sentido en el amor conyugal de Cristo y de la iglesia siempre hemos leído en la sagrada escritura que Cristo murió por su esposa por la iglesia que Cristo ama la iglesia como su esposa que va a haber la boda del cordero toda la historia la revelación la encarnación de nuestro señor Jesucristo tiene que ver con ese final feliz con la boda del cordero todo va alrededor de una alegría nupcial esa es la unión por excelencia y nosotros estamos experimentando esa unión aquí entre nosotros en nuestros matrimonios en nuestras familias continuó el señor hablando en Génesis y en su palabra nos dijo que después que el hombre y la mujer se unieron en un solo ser recibieron esta bendición y fíjense que es la única bendición en todo el relato de Génesis en todo el relato de como Dios ha creado al hombre y a la mujer el único momento donde el señor nos da una bendición es en este donde nos dice los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquense por ende hermanos la bendición de esa unión de un solo ser es el fruto que da cada fruto que da esa unión de un solo ser es la bendición de Dios que tan diferente a como nosotros a veces pensamos sobre el fruto del amor de los esposos que son los hijos muchas veces pensamos que son una carga o que son un derecho que se nos debe o algo externo que hay que tener o que hacer pero nunca lo hemos visto como esa bendición como esa bendición perdón si antes lo veíamos así especialmente en nuestros países latinos los hijos siempre eran bendición cuál era el dicho de nuestras de nuestras abuelas todo hijo viene con el pan debajo del brazo eso quiere decir bendición y el mundo moderno que por eso es que la iglesia tiene que constantemente declararse y declararse para contrarrestar estas amenazas estas mentiras del mundo y sabemos quién es el príncipe del mundo el padre de las mentiras las mentiras del mundo nos dicen que los hijos no son bendición son propiedad mía y yo puedo decidir hacer con ellos lo que quiera tenerlos o no tenerlos el matrimonio es el sacramento por el cual el hombre y la mujer que están llamados para hacerse una sola carne participan en el mismo amor creativo de Dios porque desde el principio recibió la bendición de ser fructífera ese es el comentario de Juan Pablo II el matrimonio participa en el mismo amor creativo de Dios cuando tiene hijos los hijos son la manera las únicas personas que tienen un contrato una alianza directa con Dios por decirlo de alguna manera de hacer su obra creativa son los esposos a ellos solamente les corresponde el derecho de hacer de tener ese acto creativo co-creativo con el Señor todos tenemos la habilidad todos tenemos lo que necesitamos para ser co-creativos con Dios co-creadores pero no todos tenemos el llamado el derecho la alianza el mandato solamente los esposos de crear familia y por qué familia porque nos dice el catecismo que la familia cristiana es una comunión de personas madre, padre hijos que son el reflejo e imagen de la misma comunión del padre del hijo y del Espíritu Santo tu familia es el espejo el reflejo la copia de Dios y todos venimos de una familia así que todos estamos incluidos en esa en ese gran regalo en esa gran bendición nuestras familias son el reflejo y la imagen de Dios porque Dios es una familia Dios es padre Dios es hijo Dios es Espíritu Santo que es el amor personificado entre el padre y el hijo y los tres son tres personas en un solo Dios ahí viene esa unión de un solo ser en el Señor y así nos creó Dios para ser igualitos que Él solamente el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios el Señor creó animales creó la naturaleza las plantas todo tipo de animales y ninguna de esas criaturas ni siquiera los ángeles fueron creados a su imagen y semejanza porque ninguno de ellos puede ser familia libremente en el amor y el Señor nos dijo si ustedes son como yo en mi familia reina el amor y yo quiero que ustedes se amen como yo los he amado y ese mandato es para todos nosotros los buenos los malos los virtuosos los viciosos para todos porque todos estamos en diferentes niveles de santidad estamos caminando hacia nuestra meta hacia el cielo como nos dijo San Pablo ustedes son santos actúen como son hijos de Dios como nos ha amado el Señor esta es la imagen este es el signo del amor no es el corazón es la cruz de Cristo porque el Dios su vida por nosotros y la dio porque nos amaba porque nos ama y dice Jesús que nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus hermanos pero ese amor Dios tiene cuatro elementos tiene cuatro elementos importantísimos que no puede hacer amor si no tiene los cuatro las cuatro capacidades que el amor es cuando se ama se ama total una manera muy fácil de explicarlo es la la fragancia de una flor las flores tienen fragancias y esa fragancia la tienen a pesar de quien esté parado al lado de ella todo el que se acerca a esa flor va a oler esa fragancia no va a dejar de dar su fragancia por la persona o las circunstancias ese es el verdadero amor el que ama ama el que ama ama en todo momento y ama a todos o sea tú y yo estamos llamados amar y ese es el proceso de nuestra vida crecer en el amor para que por un día podamos decir yo verdaderamente amo yo amo a todos y con todo lo que yo soy mi amor es total pero más fácil y más pronto se da eso en el mismo matrimonio ese amor debe ser total entre el hombre y la mujer entre los esposos y por eso se van purificando el uno al otro se van santificando hay que tener paciencia el amor es libre nadie puede obligar a amar a nadie Jesús no fue obligado a amarnos Él nos amó de su propia iniciativa porque Juan Pablo San Pablo dice Él nos amó primero Él nos amó primero el amor es libre si tu amor es vanición egoísmo si lo que tú sientes por la persona hay un interés y no es sentimientos pero estoy hablando de mis relaciones con los demás mientras más amor hay en mí más fácil van a ser mis relaciones con los demás quizás no quizás no estamos pienso en santos como Santa Teresa de Calcuta sin embargo para mí va a ser más fácil para mí va a ser más fácil quizás algo de eso tuvo que ver cuando el Señor nos dijo mi carga es suave mi yugo mi carga es light y mi yugo es suave verdad porque si amamos como Él ama para nosotros va a ser más fácil el amor es fiel ese es el tercer elemento y ese es un elemento que verdaderamente desencaja todo no existe fidelidad porque a pesar de que yo ofendo al Señor todos los días de mi vida a veces a propósito y a veces no queriendo porque como dijo San Pablo hago lo que no quiero hago el mal que no quiero y eso va a ser el bien que quiero verdad entonces así somos todos porque tenemos la concupiscencia del pecado que el Señor no nos creó con esa concupiscencia ahora vamos a ver qué fue lo que pasó pero con esa concupiscencia del pecado a nosotros nos cuesta mucho nos cuesta estar inclinados hacia el bien hacia el amor y eso se demuestra mucho con nuestra infidelidad a Dios y al prójimo porque los primeros mandamientos el mandamiento más importante es ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo entonces ahí es donde nosotros estamos fallando porque verdaderamente esa es la razón de nuestra vida de nuestro ser amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y precisamente hoy que vamos a hablar de temas de vida y familia ahí es donde se ve tan hirientemente tan claramente como nosotros estamos fallando en ese amor y por cuarto el último elemento el amor da frutos el amor nunca se queda estancado siempre ama y resulta en otro amado el amor engendra amor el amado engendra a otra persona a otra persona quien amar cuando el amor es estéril no es amor cuando el amor es infiel no es amor es meramente egoísmo o lujuria vamos a ver el doble fin de matrimonio por ende nos enseña la iglesia o sea el matrimonio tiene un propósito y aquí no simplemente lo resumen de una manera muy linda el bien de los esposos o sea cumplir la voluntad de Dios el ser una sola carne y es que eso les va a dar bien el hombre y la mujer no están completos el uno sin el otro si todos fuéramos mujeres estaríamos incompletos si todos fuéramos hombres estaríamos incompletos por eso Adán en Génesis vio todo lo que Dios había puesto a su disposición los animales las plantas el mar la naturaleza todo lo bueno y se sintió solo nosotros nos necesitamos hombres y mujeres y para ese fin para ese bienestar ese placer Adán estaba después se puso muy contento esta si es carne de mi carne hueso de mis huesos ahí podemos ver como saltó alegría como podemos imaginarnos Adán lo contento que se puso cuando apareció Eva o sea el bien de los esposos es el primer fin del matrimonio es para cumplir nuestra vocación como hijos de Dios y el segundo fin es la transmisión de la vida el Señor nos unió y nos bendijo para que fuéramos fructíferos y nos multiplicáramos ese es el fin para transmitir la vida de Dios Dios nos dio un mandamiento ok yo los creé ¿verdad? los creé para que ahora ustedes sean co-creadores conmigo poblen la tierra multiplíquense sean fructíferos para Dios no hay medias Él quiere abundancia no hay pobreza en Dios todo es abundante si ustedes han escuchado de que hay sobrepoblación de que la razón de la pobreza tan grande que hay en el mundo es porque hay más personas esas son mentiras del enemigo mentiras del demonio que nos transmite el mundo porque el ser humano es el recurso más valioso que tiene el mundo que tiene la tierra cuando hay más seres humanos no quiere decir que hay que partir la torta en pedazos más pequeños lo único que quiere decir es que la torta va a ser mucho más grande porque nosotros somos los que damos los que tenemos dominio sobre la creación y el Señor nos ha dado tanto que nosotros todavía no hemos descubierto por nuestro egoísmo es que nosotros estamos viviendo tiempos estériles tiempos de sequía tiempos de injusticia tiempos de enfermedad por nuestro egoísmo no se pueden separar estos dos valores del matrimonio porque alteran la vida espiritual de los cónyuges si cuando uno se casa no solamente una unión física legal material no solamente mudarse a vivir juntos y compartir un lecho hay una unión espiritual hay una vida espiritual donde Dios es el centro y la familia está unida a Dios cuando nosotros separamos los dos bienes del matrimonio incluyendo la transmisión de la vida cuando decimos no a la transmisión de la vida de muchas maneras que lo vamos a hablar hoy nosotros alteramos la vida espiritual de los cónyuges y comprometemos los bienes del matrimonio y el porvenir de la familia no en balde tantas familias están sufriendo no en balde hay tantas familias rotas no en balde hay tantos padres solteros que sus cónyuges o compañeros los abandonaron o compañeras tantos hijos sin padres o madres entonces hermanos ¿cuál es ese regalo ese don que Dios nos ha dado que nos ayuda a unirnos en comunión y a transmitir la vida? nuestra sexualidad es a través de nuestra sexualidad que nosotros podemos experimentar y vivir el amor y podemos dar vida ser transmisores de vida y por eso Juan Pablo II dice que es una ilusión pensar que podemos construir una verdadera cultura de la vida humana si nosotros no aceptamos y experimentamos la sexualidad el amor y la vida entera de acuerdo a su verdadero significado y su profunda relación nuestra sexualidad aquella que desparramamos que ensuciamos que tratamos como un accesorio que nos quitamos y ponemos que comprometemos con varias personas que tratamos como si fuera parte de una amistad de una relación como si fuera una parte no importante esa sexualidad tiene que ver con mi felicidad con el amor y con mi vida con las relaciones que yo tengo con los demás con que bien y sana son esas relaciones y cuanta felicidad me trae y con mi vida misma que sucedió serán como dioses fue la tentación ustedes saben que en esa explicación en ese relato de la primera tentación de la caída de Adán y Eva está la estructura de como el pecado sucede en nuestras vidas primero es nuestra relación con Dios Adán y Eva desconfiaron de Dios no confiaron en Él dice Juan Pablo II que Dios si quería darles la manzana del árbol prohibido no es que la manzana fuera mala porque la manzana estaba en un lugar muy especial en el paraíso y todo lo que Dios creó era bueno así que esa manzana no era mala no era veneno para Adán y Eva era algo muy preciado era una joya de gran valor la perla de gran valor esa manzana y Dios les dijo cojan todo menos la manzana pero no les dijo yo no les voy a dar la manzana solamente les dijo no tomen de la manzana no les dijo esperen quizás en la Biblia no dice esas palabras pero se puede entender porque Adán y Eva inmediatamente piensan que el fruto prohibido o sea si está prohibido pero no porque no te lo va a dar simplemente te dijo no lo toques ahora porque no estaban preparados para ese conocimiento según las palabras del Señor según la escritura ¿qué pasó? no confiaron en Dios esa relación mientras más confianza tengamos en Dios más fuerte vamos a ser contra el pecado menos pecado en nuestras vidas más virtuosos vamos a ser mientras más confiemos en el Señor acabamos de celebrar la fiesta de la Divina Misericordia y cuál es el único mensaje que Jesucristo nos dio el mensaje por excelencia en la Divina Misericordia Jesús en ti confío eso es todo lo que Dios quiere confiemos en Él creanle creer en Él mirarlo a Él esperar en Él confiar en Él el segundo elemento del pecado es que la relación con el prójimo Adán y Eva fueron creados para protegerse para estar unidos para fortalecerse para ayudarse para caminar juntos y pues si ustedes recuerdan en el relato de Génesis Eva estaba sola cuando habló con la serpiente donde estaba Adán porque Adán no estaba con ella en esa conversación que fue una conversación muy importante ¿qué pasó con Adán? dicen los teólogos que a lo mejor Adán se escondió yo no creo que si se escondió obviamente no estaba ahí Adán sabía lo que estaba pasando pero decidió escogió no estar en esa conversación no quiere decir que hubiera sido porque temía o por miedo pero a lo mejor sí temía ¿verdad? lo que pudiera pasar y ahí lo importante es no que Adán se escondió porque era cobarde sino que Adán dejó a su esposa sola en una situación que sabía que era comprometida no le importó Eva igual Eva no escuchó la voz de su esposo no no te preocupes tú eres un tonto tú no sabes lo que estás haciendo ¿qué decís? a nosotros nada nos va a pasar nosotros somos hijos de Dios Dios es nuestro padre ah sí yo puedo entrar en conversación con la serpiente con el tentador aquí no va a pasar nada Eva no Eva no lo hagas Eva no 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 te preocupes Eva hizo lo que le dio la gana y metió la pata y se equivocó ¿por qué? porque ninguno de los dos se respetó ninguno de los dos se protegió ninguno de los dos se consideró nuestra relación con el prójimo tiene mucho que ver con el pecado si nosotros nos respetamos y consideramos y amamos al prójimo vamos a dejarlo que se hunda eso es pecado para nosotros y tercero la tentación la tentación no puede llegar si los dos primeros están fuertes si confiamos en Dios y nos protegemos unos a otros la tentación no puede llegar solamente pudo entrar cuando hubo esa separación esa fue la rendija que le abrieron a Adán y Eva al demonio y la tentación fue un engaño pero los engaños están basados en verdad no son inventos son nuestro talón de Aquiles hazte una pregunta ¿cuál es tu manzana? que es aquello que tú deseas ardientemente o no solamente que lo deseas sino que quizás te apetece o como Dios te dijo que no no confiaste en Él y dijiste déjame probar a ver qué pasa yo soy libre tengo la potestad de hacerlo y tengo la habilidad de hacerlo eso es lo que hacen los científicos hoy en día nosotros podemos crear vida en un laboratorio aunque la moral judeocristiana nos dice cuidado no lo puedes hacer San Pablo dice tú dirás que lo puedes hacer todo y yo te digo no todo te conviene dice el catecismo que de ahora en adelante que el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador y que de ahora en adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad cuando nosotros vamos al sacramento de la reconciliación de la confesión y recordamos nuestros pecados nuestras ofensas a Dios y al prójimo pensemos que es porque nosotros desconfiamos en la bondad de Dios lo que hicimos lo hicimos lo pensamos lo actuamos lo sentimos porque nunca no confiamos suficiente que Dios es un padre bueno ¿qué sucedió con el pecado original? ¿por qué nosotros estamos llamados a la concupiscencia? ¿por qué nosotros estamos inclinados a la concupiscencia? ¿qué quiere decir eso? quiere decir que cuando Dios nos creó este era el orden de nuestra relación Dios es nuestro norte Dios es todo estamos en una posición de reverencia de entrega de rendimiento ante Dios Señor como dice Pedro ¿a quién vamos a ir? así nos creó Dios así eran Adán y Eva Adán y Eva se amaban mutuamente se respetaban se consideraban y no se miraban con lujuria se miraban como personas que valían mucho que eran regalo el uno para el otro tú y yo somos un regalo el uno para el otro tú eres un regalo para mí yo soy un regalo para ti imagínate si en un matrimonio ¿cómo se amplifica esa verdad de que cada uno es un regalo para el otro? y la creación recuerden que el Señor nos dijo tomen dominio sobre toda la creación tomen dominio sobre toda la creación es suya yo se las entrego dominio no quiere decir a gusto violencia manipulación subyugar como a veces pensamos dominio quiere decir administración desarrollo crecimiento o sea yo ahora puedo hacer que todos estos recursos naturales con los que el Señor nos ha dotado van a crecer yo tengo la habilidad de que todo mejore de que todo crezca de que todo sea mejor esa habilidad no la hemos perdido cuando el pecado original entró en la creación en el mundo del hombre y la mujer esto fue lo que pasó la relación se pervirtió se degradó se cambió se tornó ya Dios no es mi norte Dios está a mi altura porque yo puedo decidir lo que le corresponde a Dios lo que yo por obligación le debo a Dios ¿verdad? que es la decisión entre el bien y el mal entre la vida y la muerte pero ahora yo decido tú el prójimo ya no está a mi nivel ya no tiene los mismos derechos el mismo valor sino que tiene un valor subjetivo el que yo le doy por eso una persona como Santa Madre Teresa de Calcuta podía amar a extraños en la calle indigentes de todas las edades extremamente pobres como si fueran su propio hermano su propia hermana su padre y su madre porque cada ser humano ella lo vio con el valor que verdaderamente tiene para la madre Teresa cada ser humano tenía el mismo valor los mismos derechos a amar y a ser amado como ella no le costaba no le costó nunca amar a los extraños y dedicar y entregar su vida por extraños Dios solo nos pide que hagamos eso en nuestras familias hermanos entrega tu vida por tu esposo entrega tu vida por tu esposa entrega tu vida por tus hijos lo vas a hacer con mucho amor por los hijos ciegamente ni que pensarlo a veces no a veces a los padres les cuesta y les olvidan a sus hijos cuando digo padres hablo de padres y madres hombres y mujeres pero con los esposos con aquel al que yo uní mi vida y que Dios bendijo esa unión me cuesta mucho me cuesta mucho y ¿por qué ponemos la creación en el lugar de Dios? porque la creación es todo nosotros hemos convertido en un ídolo todo lo que nosotros podemos producir todo lo que nosotros pensamos que nos va a dar un beneficio el dinero el poder la tecnología también en la nueva era se se adora a la misma tierra a la misma naturaleza la tierra tiene un nombre es una diosa pero nosotros sabemos mejor nosotros somos cristianos el Señor el Señor se ha revelado como nuestro padre ya nosotros no tenemos que adorar al sol como hacían nuestros antepasados ni adorar a los animales que ciertamente son muy buenos son regalos para nosotros pero ahora nosotros adoramos a otro sol el que nosotros hemos creado y ponemos a disposición nuestra vida a disposición de esa creación en vez de ponerla a disposición de Dios y que pasó con ese llamado a amar que pasó con esa habilidad que Dios puso en nuestro corazón para poder amar como el ama ahí entró la concupiscencia y en vez de donarme al amado para su beneficio en vez de entregarme por el beneficio de mi prójimo entregar siempre mi corazón darme como un regalo como un recurso con un valor infinito para el bienestar de Dios para amar a Dios y amar a los demás ahora yo uso a los demás para mi conveniencia y eso hermanos es lo que llamamos lujuria la lujuria tiene una definición específica en el catecismo que es el deseo sexual desordenado ¿verdad? tiene que ver con nuestra sexualidad sin embargo podemos ver que tiene la misma resonancia el mismo resultado que el egoísmo por eso Juan Pablo II dice que de ahora en adelante nuestro corazón va a ser un campo de batalla entre el amor y la lujuria y eso hermanos es lo que estamos viviendo hoy en día no sabemos amar la esperanza la buena nueva es que Jesucristo vino para enseñarnos otra vez a amar para que nos acordáramos para recordarnos lo que se nos olvidó con Adán y Eva las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia que vamos a escuchar hoy que estamos escuchando hoy son una manera de recordarnos como amar dice Juan Pablo II que el significado nupcial del cuerpo no ha sido completamente asfixiado el significado nupcial es la unión de un solo ser que es para el beneficio de los esposos y para transmitir la vida o sea para vivir el amor entre las personas no ha sido completamente asfixiado por la concupiscencia pero solo habitualmente amenazado el corazón se ha convertido en el campo de batalla entre el amor y la lujuria el ser humano hoy en día tiene un valor subjetivo donde gobernantes médicos jueces corporaciones padres y madres le dan el valor a la persona no es que la persona tiene un valor intrínseco que nadie le puede quitar no tú tienes el valor que yo te doy si tú no vales nada para mí tú no vales nada para mí si tú no eres un ser una persona que yo quiero entre comillas tú no tienes el mismo valor que la que yo quiero si tú no te puedes defender por ti mismo tú no tienes el mismo valor si tú estás enfermo tú no tienes el mismo valor para mí no vales eso es lo que nuestra sociedad nos dice sobre el ser humano y es lo que Juan Pablo II llamó la cultura de la muerte que no es solamente lo que nosotros consideramos que está mal por ejemplo las guerras la pobreza la injusticia la esclavitud el tráfico de seres humanos todo eso está mal todo eso atenta contra la unidad de los hijos de Dios sin embargo todavía el mundo actúa para defender al ser humano de esos males acaso las naciones unidas acaso nuestros gobiernos nuestras leyes están puestas están ahí para defender al ser humano de que lo asesine que cualquiera venga y le dé un tiro o que haya tráfico humano o que haya niños que estén muriendo de hambre eso no es lo que Juan Pablo se refiere cuando habla de la cultura de muerte es solamente cuando existen instituciones de la misma sociedad que ha sido creada para protegerte a ti y a mí y esas instituciones emplean métodos para destruirnos cuando una sociedad emplea métodos legales aceptados defendidos promovidos por la propia sociedad para destruir al ser humano es una cultura de muerte ¿cómo se ve esa cultura de muerte en nuestras vidas? ¿cómo se ve esa concupiscencia de una manera muy tajante cuando nosotros como seres humanos hemos decidido romper esa unión esa unión de una sola carne entre el bien de los esposos y la cocreación eso va unido según nos enseña la iglesia el bien de los esposos va unido a la transmisión de la vida no se pueden separar esos dos bienes del matrimonio y nosotros hoy en día los separamos los separamos porque Juan Pablo II llamó una mentalidad anticonceptiva la mentalidad anticonceptiva refleja una actitud de rechazo de la donación total de los esposos elimina el impedimento al adulterio es uno de los resultados cambia la manera en que nos vemos a nosotros mismos la mujer se ve ahora como instrumento de placer nos convertimos en los árbitros de vida y de muerte por ejemplo la anticoncepción química es muy popular de ahí que la iglesia tuvo que escribir la encíclica Gimane Vite al principio cuando no se conocían todos los resultados nefastos de una cultura de anticoncepción química fíjense cuántas cosas malignas conlleva la anticoncepción química son carcinógenos tipo 1 o sea causa cáncer esa influción de hormonas esa esa dosis hormonal que la mujer toma día tras día o que se inyecta o que se pone se pone bajo el brazo es una es una dosis muy alta de hormonas que lo que hace es desbalancear un delicado balance hormonal del hombre de la mujer perdón al hombre también le puede suceder cuando toma esteroides el hombre y la mujer se rigen por las hormonas así fuimos creados y cuando ese balance está ese balance hormonal está desbalanceado pues nos causa enfermedad de ahí que son carcinógenos tipo 1 o sea causan cáncer directamente pueden causar coágulos y se han muerto especialmente muchachas jóvenes casos recientes eso lo pueden buscar lo pueden encontrar desequilibra la atracción entre el hombre y la mujer porque como nosotros estamos regidos por las hormonas también esa atracción natural que existe entre dos personas se desordena se desequilibria se equilibra entonces como sucede ustedes saben que existen hormonas que nosotros nos atraemos pero no nos atraemos a todo el mundo en un lugar en una habitación donde hay en un local donde hay 10 personas a lo mejor hay una persona un hombre y una mujer que se atraen al conocerse eso sucede y eso no sucede por casualidad tiene mucha influencia biológica que no vamos a entrar en ese detalle hoy porque eso es verdaderamente todo un estudio pero eso es cierto para nosotros la anticoncepción química también requiere una alteración física del cónyuge a través de los métodos químicos quirúrgicos externos ¿por qué? porque por ejemplo una mujer que está bajo una anticoncepción hormonal esa anticoncepción está causando más de 500 cambios en su cuerpo cambios no naturales cambios desordenados de ahí que sean causantes de tanta enfermedad por ejemplo en 1960 una de cada 20 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y hoy es una cada 8 y la píldora salió al mercado en los 60 y de ahí los demás métodos que son lo mismo como decimos nosotros el mismo perro con diferente collar los anticonceptivos son abortivos y más adelante vamos a ver cómo funciona el sistema el sistema de la mujer y cómo los abortivos causan tienen tres mecanismos uno es anovulatorio el otro es antiimplantatorio y el otro es en este momento no recuerdo el nombre pero lo vamos a ver un poquito más adelante ah perdón el abortivo uno es antiimplantatorio otro es antiimplantatorio y otro es abortivo esos son los tres mecanismos de la anticoncepción hormonal más adelante lo vamos a ver la esterilización es muy común entre nuestros matrimonios católicos por esa misma mentalidad que dice yo decido y escojo yo voy a escoger según mi beneficio entonces nosotros pensamos que cierto número de hijos nosotros tenemos esa decisión es toda nuestra nos pertenece todo a nosotros Dios no tiene nada que ver en esta decisión y por eso nosotros basado en nuestras circunstancias muchas veces circunstancias completamente egoístas no siempre pero la mayoría de las veces las razones son egoístas decidimos cuantos hijos vamos a tener y dejamos a Dios fuera completamente fuera de esa decisión eso se llama mentalidad anticonceptiva y para eso utilizamos todos estos métodos que además nos hacen daño ¿qué es lo que nos dice Dios? dice Juan Pablo II en Teología del Cuerpo mientras más la lujuria domina el corazón menos experimenta el significado anuncial del cuerpo y se hace menos sensible al regalo de la persona ¿significa esto? que es nuestro deber desconfiar el corazón humano no pero lo dijo enérgicamente no esto solo quiere decir que debemos guardarlo bajo control nuestros sentimientos emociones pasiones deseos pensamientos nuestros deseos guardarlos bajo control claro que se puede se puede porque Cristo vino y nos dio la redención murió por nuestros pecados antes no podíamos pero ahora sí eso es lo que quiere decir cuando la iglesia nos dice vive con Jesús resucitado cuando la palabra nos dice deja al hombre viejo eres un hombre nuevo cuando San Pablo nos dice son hijos de Dios actúen como los hijos de Dios y que como nosotros mantenemos el corazón bajo control como lo podemos ordenar con la virtud de la castidad hermanos la castidad no está pasada de moda no es un artífice inventado de tiempos atrás la castidad es un regalo de Dios es un fruto del Espíritu Santo en tu corazón si rechazamos la castidad estamos rechazando al Espíritu Santo estamos rechazando a Dios la castidad es la energía espiritual que protege el amor de los peligros del egoísmo y de la violencia dice Juan Pablo segundo la castidad nos protege de la lujuria que quiere decir la castidad es utilizar nuestra sexualidad vivir nuestra sexualidad según el plan de Dios y el plan de Dios es que nuestro encuentro sexual cuando nosotros ya nos damos completamente a la otra persona incluyendo nuestro cuerpo nuestra sexualidad lo hacemos con su bendición eso es todo o sea el sacramento del matrimonio la sexualidad el encuentro sexual entre dos personas solamente le pertenece a los esposos no amas nadie si tú y yo no estamos casados nosotros no tenemos derecho por así decirlo a tener una vida sexual como dicen hoy en día somos seres sexuados vivimos en la sexualidad pero la controlamos nuestra sexualidad se ejerce en el amor al prójimo en mi feminidad en tu masculinidad en tu llamado maternal en tu llamado paternal que es con todo el mundo la mujer siempre tiene su maternidad en el corazón sea madre o no el hombre siempre tiene su paternidad en el corazón sea padre o no pero el unirme a otra persona en cuerpo y alma lo puedo hacer claro que sí pero tiene un propósito y es de mantenerme unido con esa persona por toda la vida si tú no estás dispuesto a mantenerte dispuesto dispuesta unida a esa persona por toda la vida hacer un compromiso hacer ese compromiso como el mismo compromiso que hizo Dios entonces hermanos no estamos preparados para recibir esa manzana y en el matrimonio se vive la castidad claro que sí porque estamos hablando de ese poder de esa energía que me va a ayudar a mí a amar de verdad a ordenar mi sexualidad ¿cómo se ordena la sexualidad en el matrimonio? fidelidad y fecundidad siendo fiel a mi esposo siendo fiel a mi esposa fiel en todo sentido de la palabra no solamente en no buscar a otra persona en no cometer adulterio fiel a ella o a él mi amiga mi amigo la única persona en mi proyecto protección consideración respeto amor esa es la fidelidad Adán no le fue fiel a Eva aunque no cometió adulterio porque la abandonó fidelidad y fecundidad si en un matrimonio no estamos abiertos a la fecundidad por toda la vida del matrimonio no estamos siendo haciendo sirviendo a Dios en esta alianza con él los matrimonios deben estar siempre abiertos a la vida nunca poner medios que cierren la oportunidad de dar vida sin embargo eso no quiere decir y ahí es donde viene la mentira del enemigo ahí es donde vienen los engaños del mundo como la iglesia enseña esta verdad esta belleza de que el matrimonio debe estar siempre abierto a la vida dicen a ves escucha la voz del diablo como le dijo a Eva ves Dios no quiere que sean como él ves la iglesia quiere que tú seas esclavizada por los hijos ves los hijos van a ser una carga ves la iglesia tú no le importas y está completamente es lo opuesto vamos a hablar un poquito de eso ahora dice la iglesia en un documento de Gaudium et Spes los esposos cristianos confiados en la divina providencia y cultivando el espíritu de sacrificio glorifican al creador y tienden a la perfección en Cristo cuando con generosa humana y cristiana responsabilidad cumplen su misión procreadora tienen una misión los esposos ser co-creadores con Dios los hijos son el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres nosotros no pensamos eso hoy en día porque hemos sido nos han lavado el cerebro los hijos son mucho trabajo lo primero que tenemos que hacer es lo único que Dios quiere que hagamos es ver la realidad los hijos son una bendición no son todo lo que el mundo nos dice inclusive quizás nuestra propia experiencia aprendida de nuestras familias si nosotros nada más que vemos a los hijos con unos espejuelos oscuros sucios y lo que vemos de ellos son cosas malas así vamos a pensar de los hijos estamos ya pecando contra esa voluntad de Dios al ver a nuestros hijos no como una bendición sino como una carga la iglesia nos enseña muy claro en el numeral 2378 solamente el INIC posee derechos genuinos que quiere decir eso muchas veces pensamos que nosotros somos los que tenemos el derecho sobre nuestros hijos pensamos que los hijos son un derecho mío o sea cuántas veces no escuchamos hombres y mujeres pero más las mujeres yo mi plan en la vida es ser mamá tenga esposo no tenga esposo me hago una una inseminación artificial y yo quiero tener mis hijos es mi derecho tener hijos no no lo es el derecho el único derecho lo tiene ese hijo tuyo y cuáles son los dos derechos hacer el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres del acto específico de esa unión que todos sabemos que es lo más placentero para el hombre y la mujer esa unión conyugal ese acto sexual entre dos seres que se aman y que confían el uno en el otro ciegamente porque han hecho un compromiso de fidelidad ese acto sexual es más placentero que cualquier encuentro a ciegas y mientras más amor se cultiva en el matrimonio más placentero será el acto sexual que es lo contrario a lo que dice el mundo el mundo dice que uno tiene que experimentar mucho para tener proeza en el acto sexual para de verdad disfrutarlo y lo que estamos haciendo es inhibiendo nuestros receptores de placer cada vez va a ser más difícil para nosotros poder recibir placer en el acto sexual porque solamente en ese ambiente de amor de compromiso de fidelidad de total apertura que es el amor y que es el matrimonio sacramental ahí es donde se puede desarrollar una vida sexual sana saludable y feliz y es desarrollarla por eso yo no tiene sentido cuando las personas dicen yo necesito acostarme con esta persona antes de casarme con ella o con él porque así sabré si soy compatible no tiene sentido es un engaño más del mundo además que la palabra compatible viene de la palabra latín compati que significa sufrir con entonces si de verdad si tú no estás dispuesto a sufrir por esa persona que acabas de conocer no eres compatible o a sufrir por esa persona que llevas un tiempo conociendo no son compatibles no tienen nada que ver con su habilidad en la cama eso ese hijo tuyo tiene derecho a ser concebido en ese acto de amor con esa bendición de Dios y el segundo derecho es a ser respetado como persona desde el momento de su concepción respetar a tu hijo desde el momento de su concepción no manipularlo no tratarlo como un objeto como un accesorio y vamos a ver las muchas maneras en que estamos haciendo eso hoy en día sin saberlo muchas veces y la paternidad responsable y aquí vamos a venir a la respuesta de la iglesia a la respuesta al demonio cuando nos dice la iglesia no le importas tú la iglesia solo quiere que seas como conejitos que tengas todos los hijos que físicamente puedas tener eso es lo que es importante esa es la virtud no la virtud es la intención del corazón confiar en Dios hacer su voluntad estar abiertos a la vida responder a esa alianza a ese convenio que hiciste con Dios de que este es mi llamado como matrimonio de que yo voy a ser co-creador contigo que tú quieres de mi familia cuántos hijos quieres Señor cuántos hijos quieres para tu iglesia no creo que el Señor te vaya a decir dos tres uno al oído no sé quizás el Señor nos va mostrando su voluntad día a día tu palabra es luz para mi sendero la palabra de Dios la enseñanza de la iglesia es luz para mi sendero el caminar del matrimonio con la enseñanza de la iglesia el matrimonio va discerniendo con dirección espiritual con oración con los frutos del Espíritu Santo con la gracia del sacramento el matrimonio puede discernir cuál es la voluntad de Dios qué es lo que Dios quiere para tu familia y Dios siempre te va a pedir dos cosas generosidad y prudencia la generosidad es lo único que no hablamos que el mundo no nos otra vez el demonio engañándonos de la manera más sutil sé padre responsable uno o dos hijos eso es ser responsable se le olvida la palabra generosidad sin generosidad no hay amor sin generosidad no hay responsabilidad sin responsabilidad no hay amor generosidad responsabilidad amor la generosidad hermanos primero es con Dios que te llamó a vivir una vida de amor con tu esposo y esposa qué quieres de mí señor todo lo que tú quieras señor después es con tu cónyuge cuántas personas no manipulan a sus cónyuges o para tener hijos o para no tenerlos ah no, no, no yo siento en mi corazón que Dios quiere que tengamos muchos hijos pero la esposa no está preparada entonces el esposo la obliga o la manipula o le hace sentir culpable eso sucede pero no tantas veces como the other way around ella no quiere tener tantos hijos él está abierto a la vida ella porque ella es la que va a estar embarazada entonces por razones que no ha compartido con su esposo pensemos en Eva haciendo lo que le da la gana manipulando a su esposo le va a decir lo va a manipular de alguna manera u otra o cuántas veces hay hijos para aguantar a una persona para comprometer a una persona o sea los hijos están siendo utilizados manipulados completamente fuera del plan de Dios entonces hay que ser generosos con Dios y hay que ser generosos con tu cónyuge eso es lo que la iglesia nos enseña cuando uno se pone en ese plan de abrir y tener confianza en lo que Dios quiera para tu matrimonio de buscar y escuchar en oración de respetar a tu cónyuge hay personas muy buenas que quieren están abiertos a la vida y quieren hacer la voluntad de Dios pero hay algo en sus vidas que se lo impide en su corazón hay traumas hay heridas quizás fueron abusados de niños y tienen horror a ser papás eso hay que sanarlo quizás en ese momento esa persona no vamos a obligarla a entrar en un o sea la iglesia no va a obligar a nadie a estar embarazada a tener hijos esa no es la enseñanza de la iglesia obligar a alguien a tener cierto número de niños la iglesia nunca dice esto la iglesia habla a la generosidad con Dios con el cónyuge y después con los hijos y ustedes saben la generosidad y la responsabilidad ustedes saben cuál es la responsabilidad más grande que tienen los padres con sus hijos es obvio que si tú puedes comer y tienes un techo y puedes educar tus hijos también lo van a tener ¿verdad? o sea no es que estamos hablando de sin embargo una vez que esos hijos están y que tú claro que los vas a atender y vas a proveer por ellos no los vas a abandonar eso es para que los repasen una vez que estamos ahí ¿cuál es la responsabilidad más grande? la responsabilidad más grande es darle hermanos a esos niños porque la familia dice la iglesia es la cuna del amor y el amor se vive en relación con el prójimo y una familia donde los padres se aman donde son abiertos a la vida y son generosos los hijos deben de tener hermanos para que aprendan a convivir a ser disciplinados a tener responsabilidad a velar por los bienes del otro y para esto hermanos y con esto vamos a concluir esta parte para esto hay una buena nueva una noticia ¿quién ha escuchado hablar de los vetos naturales de planificación de la familia? eso existe y no es el método de calendario ni es el método de ritmo eso comenzó en los años 50 eso fue en los años 50 cuando un científico japonés el ojino 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 método ojino algo empezó a hacer unas calculaciones a simple vista y ese método funciona si la mujer es regular en su fertilidad o sea que desde ese entonces empezó la ciencia la ciencia de la fertilidad de la mujer ha avanzado muchísimo hoy en día los métodos naturales si se lo pueden leer protegen la fertilidad de la mujer no tienen costo alguno tienen la misma efectividad que una píldora anticonceptiva ok ¿qué quiere decir esto? y esto es otro otro taller y yo les invito a participar en los talleres de la liga de pareja a pareja a usar internet información simplemente se basa en el conocimiento de los signos de fertilidad del cuerpo de la mujer y en sus folletos en sus paquetes tienen ese folletico también que lo pueden leer con más ahí lo explica todo porque verdaderamente es simple solo requiere el amor y la generosidad de los esposos que el esposo proteja a su esposa como Adán no lo hizo lo proteja de todas estas enfermedades de todos estos riesgos de la anticoncepción hormonal de ser vista como un objeto sexual por el mismo si ella se toma la pastilla yo puedo tener sexo todas las veces que me sienta con ganas o sea ya no es mi esposa es un objeto de placer para mi y lo mismo puede decir ella no hay un momento donde deberán si se han discernido que en este momento no es ideal para estar embarazados por una razón de peso una razón seria no egoísta porque entonces y eso depende de cada corazón la iglesia no se mete en eso no hay una lista de razones serias y graves y razones no serias si en tu corazón tú estás abierto a la voluntad de Dios y eres generoso no vas a ser egoísta pero a lo mejor te falta un poquito para abrir tu corazón a lo mejor nos falta y a lo mejor nuestras razones van a ser egoístas entonces tenemos que verdaderamente pensar si este es el momento ideal para estar embarazados o no si podemos hacerlo a pesar de que no sea el momento ideal pero tenemos juventud tenemos salud tenemos todo un porvenir este es el momento de tener hijos aunque no tengamos mucho dinero aunque estemos estudiando pero lo importante es los hijos lo importante son nuestros hijos no tenerlos cuando de aquí a 20 años cuando ya estemos cansados cuando nuestros hijos crezcan y ya van a tener unos padres muy ancianos pensemos esa es la responsabilidad de los hijos con los hijos que es lo mejor para tus hijos si te casas joven y estás en el en el prime de tu juventud de tu de tu fuerzas y sabes que la voluntad de Dios es que tu familia dé frutos pues danos y todo lo demás se dará por añadidura eso es lo que la iglesia nos enseña no a decir que tengas todos los hijos que físicamente puedas tener sino a estar siempre abiertos a la vida y este es el momento pues tengamos hijos démosle hermano a los hijos seamos generosos no es el momento usemos los métodos naturales que no le hacen daño a mi esposa y que ayudan a fortalecer el matrimonio nuevamente Juan Pablo II nos recuerda que no se puede construir el amor del hombre y de la mujer más que por vía de algún sacrificio de sí mismo y por vía del renunciamiento vamos a tomar un pequeño break de 10 minutos para digerir todo esto estamos frente al Santísimo si quieren quedarse orar mantengamos la oración en 10 minutos regresamos gracias